Excoherenciar es un evento de negociación y liderazgo donde traemos a distintos talleristas y ponentes a que nos vengan a hablar sobre su experiencia. Este año tenemos tres temáticas, una es transformación consciente, la segunda es liderazgo del talento y por último ciberexperiencia. Para esta edición nos acompañaron más de 550 asistentes, donde tuvimos alrededor de 14 ponentes y talleristas. Para mí la importancia que la universidad haga este tipo de eventos es que en lo personal, como estudiante, puedo explotar muchas más habilidades que no vería dentro de un salón de clases. Puedo conocer cómo contactar una empresa, cómo hablar con ponentes, speakers, CEOs, detalle internacional, que normalmente se limita mucho en un salón de clases y que aquí lo puedo vivir completamente.